En los días previos a un suceso eleccionario de estas características, que la gente tiende a dolarizarse, que el mercado tiende a demandar activos dolarizados como una forma de cobertura, porque no sabe lo que va a ocurrir en el futuro, digamos. Y es de esperar que, bueno, un poco con esta media liberación del mercado cambiario que se da a partir de hoy, en donde por un compromiso con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno debe dejar, hacer que el dólar nuevamente empiece a flotar, y de hecho a partir de hoy comienza este sistema de Crowling Peck, en donde nuevamente el peso argentino se va a devaluar, siguiendo una determinada pauta de devaluación. Todo eso conlleva a que haya movimientos en el mercado cambiario, pero van a ser movimientos marginales en relación a lo que puede pasar la semana próxima cuando ya tengamos definido quién va a ser el próximo presidente de la República Argentina. O sea, probablemente la semana próxima el dólar oficial tenga un aumento importante, ¿no? Digo, independientemente de quién sea el presidente. Y es lo que todo el mercado está descontando, digamos. Ten en cuenta que veníamos con un dólar de alrededor de 170 pesos, y en la última devaluación se llevó a 350, pero eso fue hace más de dos meses. Y en esos dos meses y medio vos has acumulado una inflación de alrededor del 30%, o sea que hoy ese 350 para volver al valor que tuvo después de la devaluación del 22% después de las PASO, debería ser un dólar mínimo de 500, 530 pesos. Como mínimo, ya sea que gane Massa o que gane Milley, el gobierno debería reconocer ese atraso cambiario porque todo eso está trabando la economía y está afectando la toma de decisiones de la economía.